Ay Dios, déjame quitarme esta estúpida barriga, yo estoy cansada. Aparte me duele demasiado la espalda. Voy a traer esta cosa que pasa conmigo. Pero bueno, déjame llamar ayer para ver qué está haciendo. ¿Por qué se tarda tanto? Si ya lo extraño. Hola. Mi amor. ¿Pero por qué no has llegado? Sí, tengo bastante tiempo esperándote. Sí, estoy solita aquí, te extraño mucho. Sí, aparte estoy aquí cogiendo mucho calor. Y me duele la espalda de traer tanto esa barriga. Por favor, mi amor, date rápido, ¿sí? Aquí te espero. Está bien, mi amor. Te amo. Bye. A ver, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo solo soy un doctor. ¿Pero por qué no tocas antes de entrar? Esto es una sala con privacidad, ¿o no? Sí, pero me mandaron a supervisarla, fue. ¿Pero quién eres? ¿Por qué entras así? Se supone que debes de tocar. Aparte, estoy esperando a Jordi. Sí, pero me mandaron a supervisarla. Pero, mire, ¿usted crees que eso es ético? Engañar a una persona de esa manera, hacerle querer que está embarazada con una barriga falsa. A ver, tú cállate, eso a ti no te importa. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Tú a mí no me conoces y yo a ti tampoco. Aparte, deja de estar con esos jueguitos de entrar sin avisar que el único que viene con esas cosas es el estúpido de mi esposo, que es de la guardia y se aparece con sus llegadas así de sorpresa, como que todo el mundo lo está esperando a ese idiota. Aparte, vete, que nadie te necesita aquí, yo no pedí ayuda. ¿En serio tú no me conoces? No, no sé ni quién eres, nunca te había visto. Mi amor, qué bueno que llegaste. A ver, ¿qué está pasando aquí? No sé, este estúpido entró y que, no sé, que lo enviaron para acá. Sí, me enviaron a supervisar a la paciente, sí. Te enviaron a supervisar a la paciente, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Esta paciente la estoy supervisando yo, así que te voy a pedir, de favor, que te retires. Sí, por favor. Mediéndose en cosas que no le importan, ni le interesan. A ver, Lely, ¿por qué duraste tanto? Es que yo no di nada. A ver, Eva, me he cansado de decirte que no te quites esa barriga aquí en la clínica, que nos pueden descubrir, y eso me puede perjudicar al tanto, ¿ok? Ay, pero Ronald, ¿cuánto tiempo sin verte? Hola, Naomi, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Y tú, cuéntame, ¿qué tal te ha ido? Bien, no me quedo. Te dije que esa barriga me pesa demasiado, aparte de que aquí hace demasiada calor. Sí, pero tienes que seguir con el plan, tienes que seguir con el plan. Dios mío, no sé qué vamos a hacer, porque le dije a Ronald que hoy era el día que iba a dar a luz, y mira. Pero tienes cara como si hubieses encontrado a tu esposa con otro. No, ese no es el caso, pero de ser así yo no sabría cómo manejarlo, ¿verdad? Sí, ya me imagino. Y cuéntame, ¿qué haces para aquí, para el hospital? Ah, yo solo estaba visitando a mi esposa. Llevamos cinco meses con este jueguito, y no sé qué va a pasar, hace cinco meses que él se fue. Bueno, ponte la barriga otra vez y ya. Bueno, sí, pero Jordi, ¿qué vamos a hacer cuando él venga? Y me pregunté por el bebé. Bueno, yo no sé, no sé. Ponte la barriga y ya, hasta ver qué aparece, qué plan hacemos. Ah, es que te casaste. ¿Y cómo se llama tu esposa? Evangy Pérez. Bueno, sí. Pero, no sé, mira, yo estaba pensando que, no sé, te podías robar un bebé aquí, en la clínica. Hija, ¿cómo me voy a robar un bebé? Estás loca. A ver, Jordi, eso es lo mínimo que puedes hacer por mí. Debes de ayudarme, ¿sabes qué? No puedo, no sé qué cuento más decirle a Ronald. A ver, por favor, ayúdame. Está bien. Ok, bueno, un gusto en volver a verte. Nos vamos. Sí, igual, cuídate. Naomi. Naomi. Pero, ¿sabes qué? Creo que deberíamos aprovechar que estamos solos y hacerlo. No, Jordi, ¿qué pasa? ¿No ves cómo la gente está entrando sin avisar? Doctora. Doctor Jordi, ¿qué pasa aquí? Eh, nada, estoy atendiendo a mi paciente. Bueno, de ahora en adelante yo me encargaré de su paciente. ¿Qué? Pero, o sea, no entiendo por qué si yo desde el comienzo estoy atendiendo a este paciente. Tengo órdenes de arriba de que ahora me corresponde a mí atender a su paciente, así que por favor, retírese. Doctora, pero no. Por favor, retírese. Jordi, déjala que me tiene. ¿Estás segura? Sí. Bueno, está bien. Muy bien. Buenas tardes, me presento. Buenas. Mi nombre es Naomi, voy a estar a cargo de ti. ¿Me puedes facilitar tu nombre? Evanji. Evanji, pues. Evanji. ¿Cómo tú me pudiste hacer eso, a mí? Engañarme así de esa manera. Increíble, man. ¿Oigo usted? Dése la vuelta, por favor. Mira, usted es el médico que estaba allá adentro hace unos segundos. Sí, soy yo, ¿por qué? Voy a escuchar los latidos de tu papá, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa, doctora? ¿Está todo bien? Qué extraño. No escucho nada, es como que ahí adentro no hay nada. Mira lo que le voy a decir. Será mejor que lo coja en serio. Lo que usted vio allá, allá mismo se queda. Nadie se puede enterar de eso. Que le quede bien claro. ¿Y por qué nadie se puede enterar de eso? ¿De qué habla, doctora? ¿Usted está equivocada? Claro que sí, estoy embarazada. Bueno, ¿qué te parece si te levantas el abrigo y así puedo escucharme? No, doctora, no es necesario. Sí está bien. A ver, por protocolo, debo chequear que todo está en orden. Así que, por favor, déjame. ¿Pero qué es esto? Pues, obviamente, porque yo saldría perjudicado. Nadie se puede enterar y punto. Pero, ¿por qué o qué usted se haría perjudicado? Está más que claro que ese bizcochito soy yo el que me lo estoy comiendo. Y no quiero dejar de comerme ese bocadillo. Y menos por un médico de pacotilla como usted. Se está tirándome para adelante, hablando cosas que no son. A ver, doctora, no se lo tomé de sorpresa. Solamente, no sé, es una mentirita piadosa que... ¿Una mentirita piadosa te parece una mentirita piadosa que tú estés engañando a tu pareja que estás embarazada cuando no le estás? A ver, no es lo que parece. Yo se lo puedo explicar. Lo que pasa es que, no sé, mi esposo... Mira, tú lo que eres es una zorra. ¿Cómo te atreves a engañar a tu pareja? ¿Acaso te estás haciendo pasar porque estás con otra persona? ¿A usted se le ve más que claro que usted es de los doctores que se acuestan con las enfermeras, las pacientes, las esposas de sus amigos... Ya, 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 mire, yo hago lo que yo quiera. Eso no son problemas de usted. Usted es lo que no tiene que hablar lo que usted vio allá y punto. Además, eso no me hace daño a mí. Pobre del marido de esa. Esa es el que ella lo está engañando. A mí ella no me hace nada. No, doctora, no es eso. Lo que pasa es que, no sé, mi esposo trabaja en la milicia, dura mucho tiempo sin verme, y nuestro matrimonio cada vez está peor. Y, no sé, me inventé esto para ver si solucionaba las cosas entre nosotros, y volví al amor que hemos perdido. Pero, a ver, no se lo tome de sorpresa. Usted no debería de decir nada, y debería de hacerse como que no ha visto nada. Eso a usted le va a pesar, y mucho que le va a pesar. Ay, qué miedo, sí, sí, claro. Ya se lo dije, que nadie se entere de eso. Tranquilo. Mire, yo siendo usted, termina con su mentirita. Antes de que esto termine peor... A ver, eso a usted no le importa. Usted debería de mejor de apoyarme. ¿Apoyarte yo? Pues no, yo no voy a caer en tu trampa. ¿Sabes qué? Mejor retírate de la clínica. Ay, Dios, esos estúpidos... ...que entendieron por qué hago las cosas. Doctora, qué bueno que la veo. Dígame cómo... A ver, Jordi, qué bueno que la veo nada. Qué bueno que te veo yo a ti. Yo quiero que tú me expliques qué es lo que está pasando aquí adentro. Bueno, seguramente ella se da cuenta. Mira, doctora, eso es una amiga mía de la infancia y yo solamente trataba de ayudarla. Ajá, ¿tratabas de ayudarla? Pues sí. Esas no son cosas que tú debes ayudar. ¿Sabes por qué? Porque puedes perder tu carrera. Ay, ya lo sé. Pero es que usted sabe que hay que tener empatía y... Los seres humanos tenemos que ayudar a unos a los otros y... No mezcles la empatía con esto porque con su marido no están teniendo ninguna empatía. ¿O acaso no será que tú te estás comiendo a esa mujercita? Claro que no. Ella es amiga mía de la infancia, ya le dije, doctora. Yo soy la única mujer que he estado enamorada siempre. Yo estoy... Exacto. Con ese carácter dudo que lleguemos a algo. Qué bueno que lo sabes. Tú y yo no llegaremos a nada. A más que una reunión. Si sigues con este jueguito. Así que mejor términalo ahora. No para nada. Ronald. Ronald. Dímelo, hombre. Ya sé por qué estás así. Es que acabo de entrar al cuarto de tu esposa y la vi ahí con el doctor y... Sí, 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 sí. A ver, Eva. Te estás volviendo loca. ¿Sabes quién es esa mujer que estaba aquí? Es la jefa de Aria. ¿Y sabes qué puede hacer? ¿Puede acabar conmigo? ¿Me puede dañar mi carrera? A ver, Jordi. ¿Sabes qué? Esas cosas a mí no me interesan. Aparte... No sé. Déjame ver. Si te recuerdo... ¿Quién fue que te hizo gente a ti? ¿Quién fue que te pagó tu carrera universitaria? ¿Por quién estás aquí hoy? Sí, Naomi. Nada está bien. Nada está bien. Yo también entré ahí. La vi con una barriga falsa. Con un doctor que salió ahí a hablarme cosas. Lo sé. Yo lo vi ya también. A ver. ¿Y qué pretendes hacer entonces? Mira, mejor baja la voz, que no pueden ya, pero definitivamente yo no te puedo ayudar a ti. A ver, Jordi. Tú vas a seguir con el plan. Como te dije. Porque te recuerdo, no es un favor, es una orden. Eva, no puedo hacerlo. Es lo que yo te digo. Te vas a robar un niño, me lo vas a traer y listo. Que no puedo. Que se pueden dar cuenta, ¿entiendes? Eso puede perjudicarme en mi carrera. Me puede dejar en la ruina. Mira, Naomi, la verdad es que yo siento que yo la amo a ella. ¿Qué? Es la verdad. Que tú la amas, esto es el colmo. O sea, tú estás viendo que te está engañando y me estás diciendo que la amas. Tú no mereces esto. Tú eres un buen hombre, Ronald. Sí, Naomi, pero es que eso acaba de pasar. O sea, yo acabo de verla en eso. Y no es que me la pueda sacar de la cabeza así como, y ya. ¿Sabes qué? Creo que tú necesitas ir a un psiquiatra. Estás loco. Yo acabo de entrar ahí y de conocer a esa mujer y es un asco de persona. Tú no te mereces eso. Tú eres un hombre que trabaja y valoras muchísimo a las mujeres. Entonces, no considero que debas estar en esta situación. Tienes razón, Naomi. Bueno, creo que te puedo ayudar a acabar todo esto ahora. Así que, ven, vamos. Vamos. Jordi, te dije, no me importa lo que te pase. Quiero que te robes a un niño, me lo traigas y listo. Nadie se va a enterar. ¿O se te olvida? Vuelvo y te reitero. Gracias a mí, estás aquí hoy. O, no sé, déjame recordarte quién es que te da tus noches de placer. O, al parecer, quieres dejar eso por perdido. Bueno, pues no. Bueno, yo te voy a ayudar, está bien. Mira, tengo que confesarte que yo no me siento preparado para entrar para allá. Pero, Ronald, ¿cómo me vas a decir que no estás preparado si ya viste todo lo que ella está haciendo? Mira, tú eres un hombre. Y como hombre, debes ponerte los pantalones bien puestos y desenmascararla. Sí, pero es que a mí no me da el corazón para entrar allá y terminarla y hablarla mal, etc. Yo sé que es difícil. Recuerdo cuando hace muchísimo tiempo tú y yo tuvimos que terminar nuestra relación. Yo me sentía muy mal, duré muchos años así, pero siempre mañana será más bonito. Entonces, considero que por más mal que te puedas sentir, debes terminar con esto. Así que, por favor, ve. ¿Sí? Ay, y por fin voy a tener un cuesta, parza. A ver, Evany. Mi amor, qué bueno que llegaste. Te quería decir que ya somos papás. Que ya somos papás. Tú tienes que aprender a hablar mentira, ¿eh? Ups. Quiero saber para dónde vas con ese bebé. Yo no te avisé que venía, pero la sorpresa al final me la llevé yo. Mi amor, ¿pero de qué hablas, no? ¿Qué de qué hablo? Que ya me enteré de todo, Evany, y de eso hablo. ¿Pero de qué te enteraste? Que de qué me enteré. Que te estás comiendo con el doctor ese, que lo que parece es un veterinario. Que esa barriga. No, mi amor, no es así. No es lo que parece. Tú estás entendiendo las cosas mal. No estoy entendiendo mal. Yo mismo te vi con mis propios ojos cuando te quitaste la barriga falsa esa. Que no sé cómo tú me hiciste eso a mí. ¿Eh? Nada más para sacarme dinero. Doctora, mire. Yo sé que las cosas no pintan de la mejor manera, pero no sé lo que parece. ¿Ah, no? ¿Y qué es entonces? No puedo creer que hayas caído tan bajo. A robarte un bebé para dártelo a esa mujerzuela. Ay, doctora, pero qué... Doctora, nada. Dame el bebé. No me lo estaba robando. Dame el bebé. Wow. Dame el bebé. Por favor, solamente le voy a pedir que no me vaya a cancelar. Mira, Jordi. Se lo advertí ahorita. Y seguiste tu jueguito como sin nada. Debiste cancelar eso en su momento. Así que lamento mucho. No, mi amor. No, no me quería aprovechar de ti. Solamente, mi amor, por favor, perdóname. No lo volveré a hacer. Mire, Valle, yo te voy a decir una cosa. Yo te perdono, pero yo a ti no te quiero volver a ver jamás en mi vida. No, mi amor, por favor, perdóname. Lo podemos hablar, podemos hablar. Cállate, yo a ti no te quiero ni escuchar más. No te quiero ni escuchar más. Mira, yo no te quiero volver a ver. Ni después de quedar ciego y volver a ver. Más nunca es que te quiero volver a ver. Por favor, perdóname. Te lo pido, por favor. ¿Sabes qué? No lo hice con una mala intención. Solamente quería salvarme esa relación. Pensé que así lo podía hacer. Ahorita tienes una reunión con el consejo de médicos para que te den de baja. ¿Sí? Así que con permiso. Sí, quería salvarlo, pero terminaste jodiendo lo más. Mira, Valle, hablamos. Yo no te quiero volver a ver, de verdad. No, por favor, no me hagas eso. No quiero cometer una locura contigo, ¿eh? Ronald, por favor. Dios mío, qué estúpida fue porque... Perdí todo. Ahora lo perdí todo. Perdí dinero. Perdí una casa. Perdí un matrimonio. Perdí todo. Dios mío. Ronald. Dime, la verdad, ¿no te importa que ellos todos queden juntos? No, la verdad, ya el tema me tiene hostigado. La verdad, ni me importa que queden o no queden, ya, ya, nada importa. Y entonces, ¿tú y yo? ¿Tú y yo? ¿De qué tú hablas? A ver si nos podemos dar una oportunidad. Bueno, mira, la verdad es que esto acaba de pasar. Es muy reciente. Entonces, tengo que darme un tiempo, tú sabes, y arreglar mis ideas. Sí, entiendo, debes arreglar tus emociones, como dices. Pero, nada, quiero que sepas que yo voy a estar aquí para ti siempre. ¿Qué piensas hacer con tu vida? ¿Te vuelves a ir o qué? No, no, la verdad, ya estoy cansado de hablarme. Yo creo que me voy a poner un tiempo en las compañías familiares, si es. Y nada, pues, tirarme para adelante. Pues nada, yo voy a estar aquí siempre para ti. Soy la encargada del hospital, así que ya sabes dónde puedes encontrarme. Y me alegra mucho volver a verte. Siempre tan trabajadora y de verdad, muchas gracias.